Amigos de Criterio Hidalgo, estas son las noticias más importantes de este martes. Este martes la Secretaría de Obras Públicas de Hidalgo dio a conocer una imagen de cómo será el nuevo distribuidor vial que se construirá en el Boulevard Colosio de Pachuca a la altura de la colonia El Palmar. Hasta el momento no han dado a conocer la fecha exacta en la que comiencen los trabajos, pero se sabe que será después de inaugurar el puente elevado que se construye en la entrada de El Chacón en la misma vialidad. El distribuidor de Poniente estará a la altura del Ahorrera del Palmar en el Cruzo de Colosio con el Boulevard Jebonfil. Por unanimidad, el Congreso de Hidalgo aprobó reformas para que se catalogue como discriminación el no respetar la libre determinación de las personas a tener tatuajes y perforaciones corporales. Para ello se reformó el artículo 11 de la ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo, agregando como actos de discriminación que se ofenda la forma de vestir, actuar, gesticular por tener tatuajes o perforaciones corporales visibles o no visibles. La reforma tiene por objetivo promover la igualdad y garantía de los derechos de los ciudadanos tatuados o con perforaciones para que puedan gozar de libre acceso a oportunidades de trabajo, a espacios de participación comunitaria y puedan generar proyectos de vida, propuestas ciudadanas y comunitarias desde su perspectiva y conocimiento. Un hombre de 30 años de edad, quien recibió 4.900 pesos de apoyos sociales durante 2018 del Ayuntamiento de Acaso, Chitlán, municipio con 75% de su población en pobreza, es el dueño de la camioneta de lujo detenida en la Ciudad de México el viernes, en cuyo interior se atrincheraron dos hombres armados. De acuerdo con la ficha de la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo, la unidad blindada marca Mercedes-Benz modelo G500 es propiedad de Manuel Aldair García Aguilar. Según datos de transparencia de la Alcaldía de Acaso, Chitlán, durante 2018 García Aguilar recibió 4.900 pesos de apoyos sociales. Sin embargo, el mismo nombre aparece en la base de datos de proveedores de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, con montos de facturación por 485.032 pesos. El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, pues la aportación de arma de fuego es un delito federal. El boxeador hidalguense Javier Alejandro Cruz se agenció ayer el primer lugar en la categoría sub-17 del Sistema Nacional de Competencias 2019. Derrotó por knockout técnico al representante de Yucatán Edgar Castellanos en la final de la División Super Pesado. Esta es la segunda presea que consigue el deporte de los puños en esta edición del SNC, pues el sábado Manuel Sabanero del Club Perea Boxing Fitness consiguió la presea de bronce en peso mosca ligera. Este martes los usuarios de la telefonía Telcel reportaron diversas fallas en su servicio. Por medio de las redes sociales compartieron quejas sobre problemas en la red, tales como fallas con el servicio de voz y datos en diferentes partes del país. Antes de las 8 horas la empresa ya era tendencia en la red social Twitter por las quejas de los usuarios. Por tal motivo la Profeco informó a través de esa red social que la falla en los servicios de Telcel no es generalizada y que junto con la empresa está revisando las intermitencias en el servicio. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.